Decenas de católicos participaron en la procesión de la Virgen de la Estrella para llevarla al coso Taurino de Peto. Con cánticos marianos y música de banda, fue llevada la imagen hasta el coso que fue construido en la sede de la feria ubicado frente al campo de béisbol Rubén Calderón Cecilio. Durante el recorrido se fueron integrando más vaqueros. En la actividad estuvo presente la reina de la feria Roseli Amairani Carrillo Cawich y también Arisbe Isabel Cano Solís, quien es reina de la etnia maya y también participaron en la procesión y la misa. La homilía fue oficiada por el párroco Jorge Óscar Herrera Vargas, quien destacó la importancia de vivir la fiesta de manera adecuada, conviviendo en familia y como hermanos sin caer en excesos. Después de la misa, la Virgen de la Estrella fue llevada en procesión de nuevo a la iglesia y fue acompañada por los feligreses. El presidente de los palqueros, Armando Ta Esquivel, señaló que esperan que este año haya buena afluencia de visitantes. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mogóngora. ¡Vamos, pastores! ¡Vamos! ¡Vamos a vivir!